Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto tenerlos en este informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 27 de mayo del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo más destacado en este marco de tiempo es la acción de Pay. Y como ya es habitual en nuestro informe, entregamos una tabla con el seguimiento de la tendencia para algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe para este marco de tiempo entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este periodo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Pay, que es la que muestra un incremento importante en su acumulado semanal debido a su inclusión en la canasta del índice MSCI Call Cap. Su soporte para este marco de tiempo semanal quedaría ubicado en los 70 mil pesos, nivel que hemos destacado como resistencia en los últimos informes en este periodo. Antes era un nivel de resistencia, ahora se convertiría en una zona de soporte técnico y como la acción cierra en máximos históricos en este periodo, aún no cuenta con niveles de resistencia. Para su periodo semanal mantiene un movimiento alcista. Continuamos este informe técnico semanal con el índice MSCI Call Cap, que después de cuatro semanas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Esta señal técnica la hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su zona de soporte permanece ubicada en los 1.380 puntos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia ubicada en los 1.500 puntos. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como resistencia en este periodo los 37.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte cercano a los 33.000 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia. Para este marco de tiempo permanece en un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa cinco semanas elaborando velas tipo Doji, su soporte para este marco de tiempo se conserva en los 25.000 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 33.000 pesos. Para este periodo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de la BBC, con un soporte semanal ubicado en los 9.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 4.400 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y conserva como soporte los 3.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo semanal continúa el desplazamiento al CISTA. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como soporte para este marco de tiempo los 7.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia estaría ubicada en los 9.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento al CISTA. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Canacol, con un soporte técnico semanal ubicado en los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como resistencia los 15.000 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe para este periodo de tiempo con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que estaría elaborando una vela tipo peonza. Su resistencia para este periodo estaría ubicada en los 17.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que sería la parte superior de su estructura. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, se mantienen los 14.500 pesos. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, que conserva como zona de soporte los 2.200 pesos, y una resistencia cercana a los 2.450 pesos. Para este marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, con una zona de soporte semanal ubicada en los 2.200 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.700 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción de ETB, con un soporte semanal ubicado en los 77 pesos, y una resistencia cercana a los 130 pesos. Para este marco de tiempo semanal continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte semanal ubicada en los 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 2.700 pesos. Nivel que hemos detallado para este marco de tiempo en los últimos informes. Algunas herramientas, como el índice de fuerzas relativas, se ajustan a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene como zona de soporte los 63.000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 75.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde algunas herramientas, como el índice de fuerzas relativas, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra para este periodo. Su resistencia se mantiene en niveles de 16.600 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. Y un soporte cercano a los 15.500 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que configura una zona de resistencia semanal ubicada en los 42.000 pesos. Este nivel que se establece en las dos últimas semanas. Y un soporte cercano a los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de ISA, con una zona de soporte técnico semanal ubicada en los 17.400 pesos. Ya muy cerca a su bema de 40 semanas. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 20.300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Mineros, donde la oferta toma nuevamente el control, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Su nivel de soporte técnico para este marco de tiempo estaría ubicado en los 2.700 pesos. Ya muy cerca a su bema de 20 semanas. Y una resistencia cercana a los 3.400 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como zona de soporte semanal los 34.500 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 44.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su bema de 20 semanas. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Para este marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, sin muchos cambios en el panorama técnico, mantiene como soporte semanal los 420 pesos. Y una resistencia ubicada en niveles de 480 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes para este marco de tiempo. En este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Preferencia Laval, que mantiene como nivel de resistencia los 35.400 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y un soporte cercano a los 31.000 pesos. Ajustado a su bema de 40 semanas. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este periodo. Pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia en este periodo. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de BHI, sin muchos cambios en el panorama técnico. Su resistencia semanal estaría ubicada en los 290 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 240 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorcicolombiana, que mantiene como nivel de soporte los 14.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su bema de 20 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 16.800 pesos. Que incluso quedó resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcorcicolombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 23.500 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y que queda destacado con la sombra de esta última vela. Su soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 20.500 pesos. Ya muy cerca a su bema de 20 semanas. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorcicolombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 11.000 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su bema de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado en niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Preferencia Alcorcicolombiana, donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 27.500 pesos. Y un soporte que se mantiene en los 23.000 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, que configura como zona de soporte semanal los 6.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 7.300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo semanal. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo de tiempo con la acción de Terpel, con un soporte cercano a los 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en niveles de 10.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. Para su marco de tiempo semanal.